¡Muy bien! Yo igual que ayer estoy aquí En tomar el solendo por ti No darte más corazón Que me sé pero sin ti Sabes bien el corazón Lo que significa ser bien ¿Qué te contarán que vivo aquí? En tomar el solendo por ti No darte más corazón Que me sé pero sin ti Sabes bien el corazón Lo que significa ser bien Dicen que como te quiero tanto Se encuentran tantos amores Se conocen broncas No importa Se encuentran aquí Y este se bronca por ti Que me hagas ser feliz No, no rompas este bronco Que te daré por siempre junto a mí Sale calor Sale calor Sale calor Y como te Ok Super 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 No, no rompas este bronco Nosotros Veremos Que te gustaran creepyponky Pero en tomar el solendo por ti No darte más corazón Que me sé pero sin ti Sabes bien el corazón Lo que significa ser bien Dicen que como te quiero tanto Dicen que como te quiero tanto Semperito no rompas este bronco Que te daré por siempre junto a mi ser No, no rompas este bronco No, no rompas este bronco Eres, le chaleo Se le cliebra No, no rompas este bronco Y otra vez Y otra vez Otra vez Música 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 Escúchenlo, escúchenla marimba ¿De quién? Del super camaroncito de los teclados Música 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 ¡Fuertos aplausos!